Blender es para mí sinónimo de libertad y amor. Sí, amor, has escuchado bien. Amor por la creatividad de la gente. En este vídeo voy a hablar de por qué creo que Blender es un antes y un después, en especial con esta última versión, la 3.0. Si vienes buscando comparación con otros softwares y echarpes desde Blender, este no es tu vídeo. Pero si te quieres quedar a entender por qué este programa es tan querido por la gente, te aconsejo que te quedes a escuchar. Veréis, como os decía, Blender es muy querido por sus usuarios, pero a la vez tiene muchísimos detractores, y esto en parte lo puedo llegar a entender. Y digo en parte porque sé que hay muchísimo fanatismo detrás de Blender. Hay muchísimos usuarios diciendo que Blender es lo mejor, que lo comparan con otros softwares, que uses Blender como si no existiese otra alternativa, y entiendo que pueda llegar a cansar. Y es que hay miles de memes sobre esto, y a veces parece que es una secta o algo parecido. Aunque la característica que más destaca de Blender es que sea gratis, va muchísimo más allá de eso. Blender es tan amado porque hace sentir a los usuarios parte del programa. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues son varias cosas. Lo primero es que Blender es un software open source, lo que en español conocemos por código abierto. Bien, un programa de código abierto lo que quiere decir es que su código, con lo que está escrito, es totalmente accesible. Todo el mundo puede ver cómo está hecho el programa, y esto es garantía de tranquilidad y transparencia. No quiero entrar en aspectos muy técnicos, voy a explicarlo fácil. ¿Por qué esto es tan importante? Pues la respuesta es sencilla. Si algo no funciona o quieres que funcione de otra manera, puedes cambiarlo. Imagínate el potencial que te otorga esto si sabes programar. Y aunque pueda sonar algo súper complejo, hay gente que con unos niveles muy básicos de programación le saca bastante partido. Vale, Jorge, pero yo no sé programar. ¿Qué utilidad les hago a que sea open source? Pues aunque no sepas programar, y esto te lo digo porque yo tampoco sé, provecho a esto, le sacamos todos. Porque cuando el programa tiene un problema, muchas veces son los propios usuarios los que buscan una solución. Encuentran el error en el código, lo reescriben y lo mandan a Blender, para que estos incorporen esa parte del código. De esta manera, todo se soluciona muchísimo más rápido y el programa se vuelve mucho más estable. Además, que sea de código abierto, lo hacen muchísimo más útil para los estudios, ya que pueden adaptar Blender a su pipeline de forma mucho más sencilla. Vale, entendiendo esto, vamos a ir a lo importante. Veréis, cuando surgió la animación digital, los primeros softwares eran creados por los propios estudios de animación. Pixar tenía el suyo propio, que incluso era de uso exclusivo en sus ordenadores. Porque sí, por si no lo sabíais, Pixar llegó a vender ordenadores que iban con el programa instalado. El caso es que cuando surgieron los primeros programas de animación 3D, si querías aprender a manejarlos, debías sacar la cartera. Y te aseguro que no eran especialmente baratos. Porque no, tampoco existían versiones de prueba. Y lo que voy a decir ahora puede que sorprenda, pero Blender no siempre ha sido gratis, y además al principio es que ni se podía comprar. En sus inicios, Blender era propiedad de un estudio de animación holandés llamado NeoGeo, que por aquel momento era de los más importantes de Europa. Tras un tiempo, su creador, Tom Roseland, decidió reescribir de nuevo el programa y abrir su uso a artistas fuera del estudio. Finalmente, en 1998, se lanzó al mercado gratis. Pero había que pagar por usar algunas partes del programa más avanzadas. Tras unos años con sus subidas y sus bajadas, finalmente en 2002, Blender se lanzó de forma gratuita y también con código abierto. Y ahora sí, después de esta breve introducción de la historia del software 3D, vamos a ver qué implica que Blender sea gratis. Que Blender sea gratis nos abre las puertas a que podamos crear sin pagar ni un solo euro. Y sí, sé que las cosas no son del todo gratis y la gente que desarrolla los programas que son de pago también tiene que comer. Pero pensad por un momento que no todo el mundo tiene los mismos recursos. Blender da la posibilidad de animar a todo el planeta. Toda persona que disponga de un ordenador puede descargarse de Blender y empezar a crear. Y aunque no tengas un ordenador muy potente, todas las versiones de Blender, desde la del 95, están disponibles para descargar en su web. Hace unos pocos días, con la llegada de la versión 3.0, la compañía lanzó un vídeo recopilando historias de la gente que usa Blender. Ese vídeo cuenta con personas de todo el mundo, desde México a Japón, pasando por Casascan o Vietnam. De hecho, este último me llamó la atención. Es un vietnamita que usa la versión 276 porque es la que mejor le funciona en su MacBook de 2007. Y en este vídeo salen profesionales de todo tipo. Personas que lo usan en su estudio de animación o VFX. Ingenieros para hacer demostraciones o explicar el funcionamiento de máquinas y conceptos. Una diseñadora alemana que fabrica joyas. Un hospital en Australia donde generan prótesis y simulan máquinas de rayos X. Una chica canadiense que usa su apartado de animación 2D para hacer ilustraciones. Un señor de Reino Unido que se fabricó una moto real con Blender durante el confinamiento. Un instituto en Hong Kong donde imparten a sus alumnos para fomentar su creatividad. Un japonés que ha diseñado un instrumento nuevo con Blender. Diseñadores industriales de vehículos. E incluso una investigadora de medicina que lo usa para recrear las animaciones de las reacciones químicas y las moléculas. Por esto digo que Blender es libertad. Porque les abre las puertas de crear a muchísima gente. Desde jóvenes que no tienen dinero para comprarse una licencia, hasta el señor mayor que se divierte trasteando y creando con Blender. Y son cada vez más los que están aventurándose u otorgando en una oportunidad a este software. Otro de los motivos por los cuales Blender hace sentir a la gente que es parte de él es porque escuchan la necesidad de los usuarios. Blender cuenta con un foro donde se hacen entradas con las próximas novedades. Y son los usuarios los que opinan y también proponen formas de seguir haciendo crecer el programa. Además, en su canal de YouTube hacen un directo semanal donde comentan acerca de las noticias de Blender. Muestran las actualizaciones y cómo funcionan las nuevas herramientas que van apareciendo. Así como resuelven dudas que tengan los usuarios. Y teniendo en cuenta que los programas de 3D en ocasiones pueden ser difíciles de aprender, esto último hace que la gente se sienta arropada. El saber que si tienes alguna duda la tendrás resuelta de forma gratuita ayuda mucho a sentir que no estás solo frente al software. Y es que este es un punto muy fuerte. La propia comunidad de usuarios ha creado un montón de webs, canales de YouTube y servidores de Discord donde tienes un montón de documentación y tutoriales gratis donde aprender Blender fácil y en el idioma que quieras. Encima, estas comunidades por lo general son muy activas, por lo que si tienes algún problema o te has quedado atascado en algún paso, no dudes que siempre habrá alguien dispuesto a ayudar. Los usuarios también se juntan para crear proyectos e incluso para crear nuevas herramientas. De hecho, es gracias a la propia comunidad que Blender ahora también es un programa de animación 2D y muy potente. La herramienta, conocida como Gris Pencil integrada en Blender, comenzó su desarrollo de forma independiente al Blender Institute. Antes de existir, Blender contaba con una herramienta para hacer notas en el viewport, pero un pequeño grupo de usuarios añadió funciones nuevas. Cuando el Blender Institute vio el potencial de Gris Pencil, destinó una parte del presupuesto a este pequeño equipo para que hiciesen un cortometraje 2D y fuesen puliendo la herramienta hasta que finalmente se incorporó a Blender. Este tipo de cosas son las que hace a Blender tan fuerte y que la comunidad esté tan unida. Cada día que pasa, Blender tiene más usuarios, más estudios lo usan y cada vez recibe más apoyo por parte de empresas. Esto, juntado a la transparencia de sus números, hace muy esperanzador el futuro y presente de Blender. Prueba de ello son todas las funciones nuevas que incorpora el programa en cada versión y que nos muestra cómo va evolucionando a pasos enormes cada día. Pero espera, no te vayas aún. Antes de que termine el vídeo, me gustaría comentarte que esta semana se va a celebrar la Blendiberia. La Blendiberia es un evento que se realiza con el fin de reunir a la comunidad hispanohablante durante un fin de semana. Aquí exponen muestros de su trabajo y explican el proceso que han llevado a cabo. Realmente todo esto es una excusa para reunirse y conocer a nueva gente que use el programa. Yo tuve la suerte de poder estar presencialmente en la edición de 2019 y fue una pasada. Este año, por la situación, se celebrará el 19 de diciembre de forma online en YouTube. Así que os recomiendo que os paséis por allí. Si queréis saber más, echadle un vistazo tanto al canal de la Blendiberia, donde además tenéis las charlas de años anteriores, como a los canales de Juan Gea, Oliver Villar y Diego Moya, a quienes debemos estar muy agradecidos, ya que son los que la organizan de forma altruista. Estad atentos porque irá saliendo más información los próximos días. Si lo que quieres es saber más sobre Blender, aquí te dejo un vídeo contándote por qué cada vez más estudios lo están empezando a usar. Espero de verdad que te haya gustado el vídeo y hasta pronto. Gracias.